Nada, quería darle la despedida, mi nombre es Germán, soy director de la colección y bueno, queríamos recibir para esta presentación a Rafael, a Valeria y a Amanda que trabajaron en esta muestra, que la verdad nos dio muchas satisfacciones la muestra y un catálogo muy esperado y que la verdad quedó precioso creo que algunos ya lo tienen o no lo han visto, pero la verdad quedó muy lindo y creo que le hace justicia también al artista y a la muestra que tuvimos acá así que bueno, nada, bienvenidos y los dejo con Rafael para la charla Bueno, nos vamos a presentar, Valeria, empezás Hola, mi nombre es Valeria, soy escritora y llegué a Emilia gracias a Rafa que es una invitación, después de muchas conversaciones en las que me hablaba la obra de Emilia fue de su obra y estoy aquí un poco así como de escolar de alguna manera pero mi oficio es el clima Yo soy... A ver, podemos... Sí, quizás... Soy Amanda García y yo diseñé el libro Tengo muchas cosas que decir al respecto Bueno, conocí la obra, soy Rafael Ciccolini Lo que hago habitualmente todos los días es leer y escribir y cada tanto hago muestras y esta obra, esta muestra yo comenté varias veces que que hace 19 años que tenía ganas de hacer o sea, fue un proceso largo, no continuo, de 19 años y que hoy termina o concluye en un libro que es este el libro que hoy vamos a presentar que es el testimonio de la muestra y a la vez una noticia sobre Emilia una manera, otro acercamiento hubo otros libros antes hubo otros dos libros pero este viene a coronar la muestra más grande que se hizo más grande en el sentido de cantidad de obras que se hizo sobre Emilia Gutiérrez Es curioso, es un artista que otra que otra también contarles mi agrado o mi felicidad que fue también como un premio que el Museo Nacional de Bellas Artes haya adquirido una obra de Emilia Gutiérrez que por supuesto no estaba salvo la noticia también de que estuvo en una de que hay una obra en el Sibori en el Museo Sibori no estaba en colecciones públicas así que bueno, vamos a contarles un poco cómo fue la la situación cómo se fue armando el libro en relación también a la muestra querés contar vos, Valeria ¿lo que dices? sí cómo fue tu experiencia yo conocí la obra de Emilia Gutiérrez en Galería Cosmocosa cuando Rafa me invitó porque la había curado también y ahí vi una porción muy pequeña de la obra de Emilia pero muy sustanciosa para un primer acercamiento a una pintora que la verdad no conocía fue fue bastante hasta choqueante me acuerdo que después nos perdimos nos volvimos caminando y bueno yo no tanto pero Rafael conoce muy bien la ciudad y nos perdimos porque fue bastante lisérgico en un punto acercarse a un mundo tan compacto y a la vez abierto en el sentido de que creo que que la obra de Emilia la podemos pensar también desde la poesía yo digo que soy una colada pero creo que la obra de Emilia también tiene cosas muy narrativas y muy poéticas porque sus 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 escenas no están clausuradas para nada y hay muchos sentidos que podemos levantar y y el trabajo viene también un poco de nuestro lado creo que los mundos de Emilia son mundos que se completan en nuestras cabezas entonces claro salí de esa primera exposición muy muy enganchada con el mundo de ella y con sus personajes también y claro cuando vi la cantidad de obras que se expusieron acá fue todavía más grande la sorpresa porque tuve la posibilidad y se agradezco a las personas que están acá en Fortavoz que gracias a la licencia de Rafa me permitieron estar un poco en el armado ver cómo armaron las luces nunca había visto algo así y ver todas más de 90 pinturas fue también muy shockeante la obra de Emilia además creo que provoca cierto estado de sospecha como que no terminamos de entender bien qué está pasando las pinturas y es muy provocadora digamos en ese sentido no es un 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 sistema de pinturas que nos deje tranquilos entonces creo que es bastante lógico que yo haya terminado así tan tan impresionada y bueno la leí con herramientas más de la literatura pero también porque creo que propone una narrativa además propone un recorrido ¿no? Rafael ofrece ese recorrido de muchos desde muchos vectores en su ensayo uno puede ser color que es algo con lo que también trabajaste ¿no? hay muchas maneras de leerla entonces sí creo que es una obra que se presta a la lectura de alguna manera nada no sé no quiero hablar de hablar pero más o menos algo así Van Arme dijo en algún momento el mundo existe para terminar en un buen libro y bueno las muestras son también parte del mundo entonces creo que el hecho de que exista no es un catálogo sino un libro pero es un libro que da cuenta nada más y nada menos que de una obra y por eso el libro está pensado cuando lo comencé ver bueno cómo esta muestra porque pensaba en relación a una muestra que diera cuenta de una obra pero que esa obra finalmente aparezca en el formato de qué manera podían llegar a convivir en un libro la obra y la muestra las dos cosas y además de dos ensayos como decía a Valeria la convoqué porque quería otra mirada una mirada que que fuera diferente a lo que yo estaba queriendo escribir sobre Emilia porque lo primero que pensé es cómo escribir sobre Emilia Gutiérrez no de la historiografía porque no soy historiador y porque me parece que también la historiografía tiene problemas con artistas la historia del arte tiene problemas con artistas como Emilia Gutiérrez en principio por su anacronismo yo durante mucho tiempo lo que di que era anacronismo era estaba referido siempre a un pretérito y ese fuera de tiempo era un tiempo uno elegir un tiempo del pasado un tiempo aunque sea imaginario del pasado pero el anacronismo en realidad es un fuera de tiempo y eso es la obra de Emilia tiene mucho de ese fuera de tiempo entonces el acercamiento a cómo le habla de qué lugar yo comentaba antes que cuando Emilia empezó a exhibir entre los años 60 en el 65 en Lidolay poco tiempo antes había expuesto Marta Minujín poco tiempo después expone de la cancela y no puede haber dos mujeres un tipo de artistas modelo de artistas tan diferentes pero sin embargo la había así nosotros podemos encontrar infinidad de artistas que estaban en otra sintonía diferente y digo el Ditella porque Lidolay también estaba en ese círculo de galerías que se disponían en el Bajo era toda la zona del Bajo donde digamos rodeaba de alguna manera al Ditella o podemos imaginarla rodeando al Ditella pero que tenían propuestas que muchas veces se fueron perdiendo o se fueron en radar de la historiografía las fue postergando y realmente eran sensibilidades en el caso de Emilia en particular una sensibilidad singularísima alguien que no estaba pensando el tiempo sino que estaba pensando su mundo y estaba pensando desde otro lugar de hecho los el lenguaje que ella va incorporando y que va reelaborando es como sabemos el de los flamencos por eso la el apodo de Emilia que era la flamenca pero también la flamenca tenía su propio espacio que eso es algo que quiero recalcar y que me parecía que era un punto fundamental para acercarnos a su obra cuando estaba en el taller de Uruchúa que fue su maestro en el que estuvo nada más que cinco años Uruchúa solía decirle según sabemos ella se apartaba de los demás miembros del grupo estaba parte y el maestro decía déjenla trabajar que ella sabe lo que hace no sabían que hacía pero estaba ella sabía lo que hacía estaba haciendo su trabajo digamos con esto quiero decir que si bien no fue una autodidacta porque ella tenía una formación ella estudió en la FADER y después estudió con Uruchúa al mismo tiempo si tiene algo de autodidacta y algo de ese aislamiento de aislarse y aislarse en todo sentido y aislarse de lo que está sucediendo aunque lo viera digamos no esa situación de aislamiento por eso digo que es difícil una persona que está destinada o ella se va encaminando hacia ese autoaislamiento digamos con esto autoaislamiento quiero decir un aislamiento voluntario uno puede pensar toda la trayectoria de Emilia como una continuidad de aislamiento o sea como una profundización de un aislamiento y ese aislamiento también yo en un momento pensé en hacer un un pequeño paralelo con Ebe Ward cuando Ebe Ward contaba que que vivía en una ciudad dormitorio o sea esas ciudades que se vacían durante el día porque la gente se traslaga a los centros para trabajar y que durante mucho tiempo tenía que inventarse juegos o lo que sea era algo que la entretuviera tenía que inventarse pasar largas tardes horas y pensar cómo entretenerse y Emilia tenía esa que era un poquito mayor que Ebe tenía también el mismo el mismo la misma infancia aislamiento o sea por eso digo que esto viene de un pero que también tenía otro otro parámetro complicado en que las únicas visitas que hacía a otro lugar era su madre que siempre para ella estuvo internada la madre estuvo toda su vida internada por problemas psiquiátricos entonces la visita que hacían habitualmente era a una madre distante y además ella contaba que era el mundo de la infancia ¿no? eso contando es sí porque ella Ebruchua enseñaba esto ya lo dije varias veces lo comenté que es Ebruchue siempre decía que había como dos dimensiones de la imagen una era la del dibujo y otra era al menos en su taller una era la del dibujo y otra la de la pintura y que el dibujo siempre era sorpresa el dibujo era como diría Cle sacar la línea de paseo y no se sabe en qué termina mientras que la pintura y sobre todo la pintura al óleo que era la que practicaba Emilia era tiempo era otro tiempo y no sorpresa sino ni más ni menos que con las largas veladuras y demás recuerdos la fijación de recuerdos por eso digo que eran dos momentos diferentes la muestra fue pensada como una muestra de pintura o sea tuvo después una sala de dibujo como testigo testigo del de la de la bueno la excelente dibujante que fue Emilia pero en todo en todo lo que tiene que ver con las con esos recuerdos que son recuerdos que van tendiendo hacia la oscuridad y a la alucinación cada vez más y a la construcción de un tiempo que está por fuera de todo ¿no? un tiempo que no tiene tiempo que no tiene cronología y que no que se va disipando constantemente el libro como decía se compone en el primer momento de dos ensayos el de Valeria el que escribió Valeria y el que escribí yo y después tiene una sección que es de archivo una sección de archivo porque es que es el archivo de Emilia Gutiérrez y lo que ustedes pudieron ver los que estuvieron en la muestra en las vitrinas bueno todo eso aparece reproducido en el libro y otra de las cosas que también me interesaba que estuvieran presentes eran que estuviera presente en el libro es el una manera de poder reconstruir la muestra por eso está el plano de la de la sala con la referencia donde estaban ubicadas cada una de las obras y y los colores también los colores de la sala que son los colores del libro como ustedes habrán podido ver y que no son y que son ni más ni menos que la paleta de Emilia son los colores a partir de esa paleta primaria se va a construir toda una obra en sus matices y que bueno que finalmente como dije antes emulando a nadarme concluyen en un buen libro así que tenemos a la a la responsable tengo acá al lado la responsable de este libro de la visualidad de esta maravilla muchas cosas para decir no la verdad es que a mí me sorprendió que me invitaran porque generalmente los diseñadores no hablamos sino que esperamos que que la vista esté pero ahora escuchando si se me ocurren un par de cosas que decir porque no contaste que a Emilia le previeron pintar porque ella sentía que los colores le hablaban y eso la atormentaba entonces su psiquiatra le dijo bueno no pintes más y ahí se convirtió en pintor en dibujante y dejó la pintura atrás al dibujante full time claro dibujante lo único que hizo fue dibujar entonces bueno esta muestra que hicieron es sobre todo la pintura de un artista que no era protagónica en su momento menos es protagónica ahora pero la obra menos protagónica de la no protagónica y lo conflictivo de eso eran los colores cuando vine a ver la muestra antes de que empezáramos a hacer el catálogo claro llama la atención como Rafael eligió ciertos colores de la paleta de Emilia que a ver hay un cuadro que ahora no se está viendo acá pero que bueno a ver si lo encontramos mientras hablo que es un cuadro muy raro y es el primero que Rafa me demostró no aparece ninguna persona ningún objeto es un cuadro abstracto si la cámara no puede apuntar es el único que es abstracto está en la página 65 y bueno de ahí parte la muestra como bueno esta mujer que hablaba los colores y que tenía problemas con eso y ahora sacamos los colores como más allá que el problema es lo que nos interesa y viendo la obra de Emilia también lo hablábamos con Marce que está acá mientras recorríamos la muestra yo había visto JPG pero al ver los cuadros en vivo los azules que tiene Emilia toman un protagonismo muy interesante y Rafael había dividido creo que por ahí está la imagen una sala de otra con un cuadro que tiene doble cara entonces en una pared era rojo del otro azul que son colores complementarios pero como se veía eso en el montaje con los otros cuadros atrás y demás en fin en tanto color ahí está ah no es la que sigue perdón cómo saltaba y sobre todo porque la mayoría de los colores son lo que un niño diría los colores feos y es más en comentarios que me han hecho del libro me han dicho que a mí me pareció algo bueno me dijeron muy bien el libro muy bonito no me gustaron los colores que dijeron y ahí me parece elogio porque claro se espera en la tapa está el rojo y el azul que qué lindo pero qué lindo desde un punto de vista infantil y yo había propuesto el cuadro rojo también y Rafa me dijo no este la buceadora porque es más siniestro y si pensamos lo siniestro no como algo de espanto sino algo que nos está incomodando que está ahí y no podemos estar tranquilos porque eso está bueno esos son los colores feos y eso para mí es lo que me interesó en la obra de Emilia y traté de resaltar los colores feos o la parte que digamos lo comercial podría querer tapar y al contrario hacerle una ventana para resaltarla y acá miren que feos los colores pero quedan bien porque lo trae hasta brilla y bueno es intentar más o menos hacer que que con estos colores hablar un poco más de la obra de Emilia sin tener que decir más sino usando algo plástico y ahora estábamos charlando que el formato del libro nos gusta mucho es un formato que la fundación Fortabat usa nos fuimos por ahí pero nos gusta que pierda solemnidad del objeto grande como es un libro de arte y las obras tienen que salir grandes y que se vean en realidad son reproducciones intentamos lo mejor que pudimos pero son son impresiones el papel siempre chupa brillo de de los pigmentos cosa que no pasa en la pintura no podremos llegar jamás a la exactitud y menos con Emilia porque lo peor de todo es que Emilia tenía un contraste de un verde súper oscuro con un verde un poquito más oscuro y bueno era muy difícil las obras parecen oscuras porque son oscuras pero pero el chiste es que se conozca Emilia no lamentablemente no se puede que se vean los cuadros todo el tiempo pero en un libro por lo menos se pueden acercar sin solemnidad con un tamaño pequeño y yo sí quería igual mencionar el valor de la fundación colección Amalita de Fortabat y el trabajo que están haciendo precisamente intentando que se vean y se difunda el trabajo de artistas que no suelen tener los proyectores encima y aunque ya haya pasado aunque no sea el artista actual y lo hablábamos como un llamado de atención a curadores coleccionistas de ahora decir bueno miren que pueden estar dejando pasar joyas ¿no? como en este caso Emilia y en otros casos que trabajan pero hoy estamos hablando de Emilia y no solo eso sino la buena onda que tienen pagan a tiempo no, hay que decirlo hay que decirlo porque no es normal y son son personas extraordinarias y bueno muy felices de trabajar con todos y que no se asustan con los colores jodidos además uno puede decir que también hablando de la manzana loca que era como se llamaba al bajo en esa época en los años 60 que es cuando el litera empieza a hacer un fenómeno cultural y por otro lado otras galerías exhibían los colores jodidos ¿no? o sea quiero decir pero solo los colores jodidos hacen que los bonitos vivan es que claro es que había una paleta pop también en la época que son todos los colores que los niños aman que vienen desde la cuna y es la seducción total sin embargo hay otro tipo de seducción a mí yo lo que tengo que decir en forma personal es que en el último mientras que estaba la corría la última la última parte de la pandemia quiero decir del confinamiento que ya estaba pensando en la muestra tuve que atravesar dos varios duelos varios duelos de gente que se estaba yendo antes de tiempo y que Emilia fue como un gran consuelo para mí la cosa incluso creepy y mórbida que puede tener de esa obra fue como un consuelo me hacía sentir bien me acompañó mucho o sea por eso digo que tiene una dimensión también personal está en sala Ana Montes que está escribiendo una novela sobre Emilia y también participa de esa tiene un cuento que se llama La Flamenca que también participa de esa dimensión personal a Valeria también le pasó una cosa similar y quiero decir como que hay algo que convoca y quizás por los colores jodidos hay una dimensión de de cercanía que no sabría explicar de esa sensibilidad particular que no sabría explicar uno trata es como una situación de fragilidad y de sorpresa porque hay mucho de eso en Emilia así que si todo esto conduce a un buen libro incluso infantil jodido bueno entonces la tarea está está cumplida gracias gracias por venir gracias si alguien quiere hacer alguna consulta alguna pregunta o lo que sea ¿recordás la primera vez que viste obra de ella en el que te llamó la atención? como si fuera ayer sí yo sabía me habían hablado de Lidia Gutiérrez pero es un nombre que no le tuve pero me pasa eso de no retener nombres y después que por alguna razón estuviera estuviera cerca por ejemplo me acabo de enterar leyendo la biografía de Aurora Venturini que conocí a Aurora Venturini y no me acordaba entonces no sé si la conocí pero tengo el dato que realmente estuve con ella y no me acuerdo era antes de que ella tuviera su fama entonces esos fenómenos me suelen suceder que pueden entenderse como no sé como una suerte de como se dice se le idea se le idea como 13.000 antes de tiempo o en el tiempo justo pero la primera vez fue un shock fue un arte bar Gabriel Levinas fue el primer marxán de post-mortem de Emilia quien empezó a difundir la obra de Emilia una vez que Emilia había transicido y en creo que fue en el año 2004 en un arte bar había en el stand de él había una serie de pinturas y quedé absolutamente obnubilado yo en ese momento ya supe que iba a ser una muestra pero no sabía cuándo ni por qué pero me quedé pensando y fue todavía más extraño porque el que había hecho el libro se había publicado justo en ese momento un libro que es el libro hay uno de pintura de dibujos no el otro que es de pintura que está también señalado en este libro era uno de mis íntimos amigos pero y él me había hablado de Emilia Gutiérrez pero cuando estaba en ese mismo momento pero como yo digo no retuve el nombre esa fue la primera vez que vi obra y pero era era muy complicado llegar también a a conocer toda la obra de Emilia llevó mucho tiempo el color un tipo de sensibilidad muy particular el hecho de una cotidianidad que fuera tan extrañada pero sobre todo algo del orden de lo oscuro y al mismo tiempo luminoso y no de saber explicar por qué claro creo que hay algo de no terminar de entender de nuevo y quería citar algo de Levinas que dice que los personajes tienen una parte marginada en nuestro propio mundo pero es también por eso lo que intenté decir al principio y no me salió me parece de todo bien es que creo que hay algo de nosotros en los personajes de Emilia que son súper siniestros son súper esa palabra que también están como a la intemperie y hay algo de nosotros que también de nosotros y nosotras que se refleja en los gestos de estos personajes que además por otro lado siempre están como en ese gesto de encimismamiento como con la cabeza en otro lado es lo interesante ese gesto que se repite como la mirada colgada estar con la cabeza en otra parte creo que otra de las cosas que propone la obra de Emilia es esta idea del doble que se adhiene en esa obra que es de mundo y revés que también el carnaval simboliza eso el carnaval es como el revés de la vida civil ordenada el carnaval también es un tema de Emilia y lo hace un modo súper bizarro pero el carnaval y el revés son dos temas en ella y creo que también esa idea de espejo nosotros como observadores pero también como lo oculto hay una idea de que hay sentidos ocultos hay escenas que están como en media red por eso digo que es muy narrativo algo está pasando no entendemos que está pasando creo que nadie termina esa grosalía yo tampoco y además ella era muy reservada eso también me parece súper seductor de la obra de un artista que no contamine ella dio muy pocas entrevistas hay muy pocos registros de su palabra y cuando su palabra está es como una palabra avergonzada que no quiere entregar los testimonios son que ella no quería hablar ni de su vida personal ni de la obra ella decía no tengo nada que decir y eso creo que nos da más libertad como compañeros de estas obras para traerlas a nuestra propia vida y devolverlas con nuestros fantasmas creo que eso es lo que decía Levina es una parte nuestra también lo decía Santana y los sublimes y los siniestros siempre son como más reacciones que propuestas me parece como que son un combinatorio de sensaciones de quien mira y de quien quien hace creo que hay autoría también en ponerse delante de una obra hay que registrarse a sí mismos como autores cuando no son de una obra de arte y eso es como lo más complicado no es más fácil echarle la culpa de los siniestros a Emilia que a nosotros que quizás a la oscuridad que se ha reflejado de uno eso me parece como que Emilia lo radicaliza como que eso es muy rico ella como que no no sé entrega mucho me parece por eso digo que es abierta y comparto la arte y hay algo que hay que resaltar que me parece que es algo que recién se está empezando a a entender ahora o a visibilizar ahora en los últimos años que hace poco hace no sé año y medio dos años cuando fue la muestra de Sente y del Prete en el Malva entender por ejemplo porque siempre hay una una situación de voluntad muy grande en exponer en exponerse y y también en generar un discurso fuerte sobre la obra y ahí tenemos artistas enormes que estaban en las antípodas de esos oyentes una digamos y Emilia es otra que no aceptaban esas reglas del juego no les interesaba esas reglas del juego entonces por eso decía que también los radares no pasaban por ese lugar los radares de historia del arte no pasaban por ese lugar nunca pasaron por ese lugar digamos estaban porque eran también otros tipos y ese no aceptar las reglas era una es un acto volitivo también fortísimo ¿no? o sea eso pero se desleía se desleía constantemente y no estamos hablando de alguien que ellas no estaban en contra de nada o sea no era nadie que estaba discutiendo un canon no les interesaba el canon no era su lugar era una rebeldía era ni siquiera una rebeldía era su lugar por eso decía en Emilia déjenme trabajar ¿para qué me quieren llevar ahí? no quiero ¿no? entonces eso era como bueno falta de interés no, no, no no, no no sumarse a lo que había que sumarse no le gustó exhibir ¿no? no, en un momento dado se pone como en modo exhibición como digo en un momento dado era trabajar para eso entendió que era importante que era el lugar de conexión que era importante pero quiero decir que se podía exhibir sin una alocución que no claro que no era no era no teníamos no sabía que discutir porque si no estaban eran todas grandes discusiones no era discutir era mostrar precisamente y no discutir es eso bueno que te decía ¿no? que es muy fuerte también callate artista y no pinte y no hables entonces digo pero al mismo tiempo digo también está esa situación de de querer no aparecer de esa manera aparecer pero con otras reglas y se paga un precio entonces digo esa es también ese precio lo gana la obra también si cuando puede ganarlo en algún momento si puede ganarlo puede pero no sabemos que siempre está mucho más de todo ese incierto pero si participan de la incertidumbre de otra manera bueno gracias por la paciencia gracias por la bendición gracias gracias aplausos